Buenas noches, Aldo. Gracias. En más noticias, las muertes por sobredosis van en aumento. Para hablar de las impactantes cifras, pasamos con Brenda Reyes y el Consejo Semanal de la DEA. Así es, la CDC lanzó cifras alarmantes de las muertes por sobredosis. Y para hablarnos del tema, está aquí con nosotros Carlos, ya vocero de la DEA y de Casita. Carlos, 93 mil muertes es una cifra completamente, como dices, alarmante. Sí, los datos de la CDC que acabas de mencionar son provisionales y es posible que agreguen algunos más por el año 2020 después de que terminen las investigaciones. Pero como has dicho, es un número ya muy alarmante. En comparación al 2019, Brenda, es un aumento de 29.6 por ciento. Y las muertes por sobredosis que involucran a un opioide aumentaron por 37 por ciento desde el 2019. Las muertes por sobredosis que involucran a un opioide sintético, principalmente el fentanilo fabricado ilícitamente. Esas aumentaron por 54.9 por ciento. Y parece ser la causa principal por el aumento de las muertes por sobredosis del año 2020. Y hemos tenido en segmentos anteriores el peligroso fentanilo. ¿Este contribuyó a que el número esté tan alto? Sí, lamentablemente, pero otras otro tipo de drogas también a las sobredosis de cocaína aumentaron por 21.8 por ciento, pero probablemente fue porque fue usado en conjunto o con contaminación con la heroína o el fentanilo que mencionaste. Las muertes por sobredosis por psicoestimulantes como la metanfetamina, también esas aumentaron por 46.8 por ciento. El número de esos tipos de muertes por sobredosis supera el número de muertes relacionadas con la cocaína. Y si calculamos, Brenda, que 92 mil muertes de sobredosis, si lo calculas por 365 días al año, eso fue un promedio de 252 personas al día o 10 personas que fallecieron cada hora. Qué trágico escuchar esto y llegó el momento de poner atención y qué podemos hacer para detener este número tan impresionante de verdad. La conclusión que tenemos nosotros en la DEA es que la crisis de sobredosis de drogas en los Estados Unidos aún es una amenaza. Es claro y actual. Es amenaza a la salud pública, a la seguridad pública y hasta la seguridad nacional. Y los opioides sintéticos como el fentanilo fabricado ilícitamente sigue siendo el impulsor principal del aumento de las muertes por sobredosis de drogas. El 82 por ciento de todas las muertes relacionadas con los opioides involucraron un opioide sintético. Lo que quiero que el público haga, tome el tiempo, hable con sus seres queridos sobre estas estadísticas, tenga conversaciones abiertas y honestas, busque recursos. Nosotros tenemos bastantes recursos en nuestra página por internet que es DEA.gov. Y si necesita información o referencias de tratamiento, llame al 1-800-662-HELP. Perfecto. Y también escuche cada semana el Consejo de la DEA que de verdad viene a salvar vidas. Gracias, Carlos. Seguimos con más. Las gracias a ambos por la información. Gracias. Gracias.